No hay trofeos ni diplomas cuando nuestro cuerpo se desploma Si más no das dirán y harán que te jodas Nuestro aroma sabe a un volcán escumbiendo lava Nuestras manos del sistema siempre son esclavas Clama, pide más de lo que ganas Y verás a tu jefe envuelto en furias Tu fobia, que le importa tu penuria Y miseria, somos pilares sosteniendo la fortuna del que nos abruma Billete más suma, no duda, no turba Sé que no veré sus flores puestas en mi tumba No pierdo el rumbo, aunque quieran que sucumba En mi hogar me esperan brazos cálidos, no un palacio de penumbra Soy el color, el sabor del sudor del hombre El dolor y el clamor del que sufre hambre Desigualdad en esta humanidad no es novedad No pago con mal, es anormal, para mí siempre será vital Esclavo del sistema, sudor corre por tus venas En tus manos las cadenas que sientes que te condenan Tu alma se envenena, se quema, mereces pena Pides un descanso, te callan pues tu blasfemas En este esquema te acostumbras a las penumbras La luz que te alumbra, lentamente se te esfuma Las deudas se te suman, alegrías se van de a una Este trabajo que te ata nunca te traerá fortuna Día de pago, otra vez día del mal trago Descuentos con recargos, no hay lugar para reclamos A donde estamos, a donde vamos, con quien estamos, a quien buscamos Perdidos, devastados, como esclavos, frente al amo nos cansamos Buscamos escapar de esta injusticia Volver a nuestra infancia, revivir nuestra inocencia Quiero jugar y volver a ser un niño Quiero despertar y ver que todo es un sueño Puedo alcanzar los anhelos de mi alma Me sumerjo en estos versos, ellos me traen la calma ¡Gracias!